Nosotros tenemos un programa en el cual ayudamos a canalizar todas aquellas empresas, emprendedores que tienen la idea de vender a través de las diversas cadenas de tiendas de nuestro servicio del estado de Sinaloa. Nosotros los ayudamos para empujarlos para que ingresen a dichas cadenas. Entonces ahora implementamos un programa de acompañamiento ya al interior de las cadenas y para ello desarrollamos el programa Las Ferias Regional Calidad Sinaloa. Estos básicamente son los stands, como los acabas de ver, de los nuevos productos y nuevas empresas que se acaban de dar de alta como proveedor, en este caso Casa Ley. Entonces la Secretaría de Desarrollo Económico invierte en la degustación, es decir, paga, invierte en el tema de la promotoría. ¿Para qué? Para que las empresas tengan una mayor rotación de sus productos, para que tengan una mayor permanencia al interior de las mismas cadenas y se logren consolidar como proveedores ya al interior de la cadena. Hay ahorita 41 empresas sinaloenses, empresarios, emprendedores sinaloenses que producen y comercializan en Sinaloa y que distribuyen a través de la cadena. Y en la feria y dentro de la feria son seis nuevas empresas que logramos que ingresaran gracias a las gestiones que se han venido desarrollando de enero a la fecha. Y no solamente en el giro alimentos, generalmente asociamos una tienda de autoservicio con alimentos, ahora no, estamos diversificando o abriendo o tratando de empujar muchos otros giros como es el caso de la venta de detergentes, por ejemplo, que ya le compite a otro segmento. Gracias. 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 Gracias.